El cáncer de pulmón es el cáncer más agresivo que más muertes provoca en el mundo, tanto en los hombres como en las mujeres. ¿A qué es debido esto? Esto es debido al diagnóstico que se realiza de forma muy tardía. Ocho de cada diez personas que se diagnostican de cáncer de pulmón tienen una enfermedad o localmente avanzada o a distancia, lo que llamamos metástasis, lo cual quiere decir que solo dos de cada diez pacientes se pueden ser intervenidos quirúrgicamente. El tratamiento quirúrgico del cáncer de pulmón hasta hace unos años requería una toracotomía, abrir el tórax, y actualmente lo realizamos en cirugía que llamamos mínimamente invasiva y más recientemente mediante cirugía robótica, lo cual hace que el paciente tenga menos dolor y que pueda ser dado de alta más precozmente.